Marchamos. Marchamos para que la regulación marche. Marchamos por la dignidad de las personas. Marchamos porque el dolor no espera. Marchamos por el bienestar de todas, por nuestra seguridad y la de las nuevas generaciones. Marchamos por el fin de la guerra contra las drogas, por las víctimas, por todas las víctimas. Marchamos. Que se marche la desinformación, la intolerancia y la hipocresía. Que se marchen los que nos persiguen y criminalizan. Porque si marchamos, la regulación se pone en marcha. Que se marche. Porque hasta que cesen las multas, las detenciones y los juicios, marcharemos. Y porque si marchamos, la prohibición, la censura y la criminalización de la natural se marchan. Participa online en las actividades programadas desde el 20 de abril hasta el 8 de mayo. Firma el manifiesto. Luce tu bandera con el hashtag Marihuana en Marcha. Oralicanzana. ¿Qué? ¿Qué?